Quieren blindar esas inscripciones para que sean para las víctimas, que no sean para la FARC, que no sean para ningún partido político. De manera que al Senado de la República venimos haciendo la tarea. Si hoy se hundió este tema de la reforma política, no es responsabilidad del Senado de la República, sino que al Gobierno Nacional, que es el autor, no le gustó como venía la iniciativa de la Cámara de Representantes y dijo que entonces no la respaldaba. Y al no respaldarla, pues el autor inmediatamente se solicitó el artigo porque no había razón a la conciliación o no había posibilidades de conciliación mejor porque la Cámara levantó sesiones y no convocó para mañana, en el último día de Pastrack. De manera que allí no hay responsabilidad del Senado de la República. Nos sorprendió esa postura del Ministro del Interior al pedir que eso no se votara y permitir que presentara alguna proposición que en última significó que fue una gran derrota para el Gobierno. Así es, claro que nos sorprendió porque había un ministro optimista planteando que podía haber conciliación después del Pastrack. Había esa posibilidad. Durante su intervención, pues, cuando arrancó, pues ya sabíamos para dónde iba. Nos sorprendió tanto que el Senador ponente de Roy Barreras habló 40 minutos empleándose a fondo y, por supuesto, se disgustó mucho porque el Gobierno Nacional no le había explicado, no le había expresado esa postura. De manera que quedamos todos sorprendidos, comenzando por el Senador ponente, siguiendo por el Presidente del Senado de la República, pero no había otra alternativa que archivarlo luego que el Gobierno Nacional, su autor, le quitó el respaldo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!